Música Me fui en busca de fortuna dejando mi pueblo querido me siento como un ermitaño estoy solo y sin amigos me siento como un ermitaño porque aquí no tengo amigos una foto de mis padres y mi novia la miro para recordar y cuando llegue el momento con ellos poder regresar y cuando llegue el momento a mi pueblo poder regresar Música Hoy aquí en esta cantina solo me voy a emborrachar Cantinero si quiere me acompaña y unos tragos nos podemos tomar Cantinero si quiere me acompaña para que los dos podamos conversar Ya ha pasado mucho tiempo pensé que era el momento de volver para reunirme con mis padres y mi novia volver a ver para reunirme con mis padres y mi novia volverla a ver Música De ellos no he sabido nada Por eso quise regresar Música Pero nunca imaginaba La sorpresa que me iba a encontrar Pero nunca imaginaba La sorpresa que me iba a encontrar Música Un amigo empezó a contarme Que mis padres Que mis padres habían fallecido Cuando pregunté por mi novia Me dijo que tenía marido Ya de poco me sirve el dinero Si no tengo a mis seres queridos Música 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 Gracias por ver el video.